Así va quedando esta situación, compa. Aquí es en la parte donde estaban las matas grandes, pues. Estaban los palos de sauce. Aquí van quedando los bultos, ¿no? Tenemos una nueva colonia de zonpopos aquí, compa. Hay que matarles, hay que echarles mirex. Estaban haciendo un buen trabajo, compa. Lo que pasa es que aquí, este surgo de aquí, yo lo chapeé con la chapeadora, po. Aquí todo por ojo se ve limpio, po. Chapeé en la chapeadora, pues, estaban perdiendo muchas pelotas en los cortes, po. Me miraban por el monte, pero en realidad, como está, es así la situación. Está montoso, po. ¿Me entiendes? Está alto el cifí. Entonces, esta es la línea viva, pues. Yo chapeé las líneas vivas para que la pelota caiga en línea limpia. Dios, ¿qué hago de aquí? Es línea muerta, pues, mire. Aquí es línea muerta, pues, mire. Esta es línea muerta. Allá. Línea viva, po. Línea viva, po. Línea viva, po. quedó una pelota botada no la vio el carretero y la dejaron ahí abajo y la dejaron ahí abajo antes no se miraba ahora sí se ve todo cinco surcos adelante este es el surco que lo lleva la pila todavía los residuos del bambú la bambudera y 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 Aquí estaba buscando el pozo. Aquí quiero meter las tilapias. ¡Gracias! ¡Gracias!